Bienvenido al Coach Mateo Fitness Podcast. Espero que estés haciendo ejercicio, comiendo lo que tienes que comer, siendo disciplinado. Justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, acerca de la autogratificación, porque es tiempo de que la pospongas. Yo sé que tú estás en control de tu vida, en control de tu vida, puedes hacer lo que tú quieras, meterte a tu boca, lo que tú quieras. Pero, esta parte de la salud personal, es importantísimo que entiendas que no se trata de lo que tu mente quiera. ¿Sí? Porque generalmente nosotros decimos, quiero comer algo diferente, ¿por qué voy a tener que comer otra vez lo mismo? Porque tu cuerpo lo necesita. Tienes que entender eso, que el resultado no es para ahorita, es para después. Porque, ¿cómo es tu vida cuando no tienes salud? O no que la valoras más. Dices, extraño poder caminar, extraño te estar en mi peso. Tienes que entender que el resultado es más importante que tu necesidad de complacerte. Tu mente te va a decir, ay sí, quiero un gancito, quiero echar la hueva el día de hoy. No importa que tengas flojera. Si tú tienes flojera, ¿qué chingados importa? Solo hazlo. No te puedes poner en una situación complicada. Tengo que entender cuál es mi propósito mayor. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo quiero vivir el resto de mi vida? Puedo hacer cosas aquí en privado, para poder tener un resultado a largo plazo. Pero lo más importante es que no se trata de que lo hagas solamente por dos semanas, tres semanas. Te tienen que caer el 20, que esto es para el resto de tu vida. Que tienes que ser una persona disciplinada para el resto de tu vida. Porque si tú piensas que nada más es echarle ganas por dos días, por una semana, por 21 días, estás mal. Le tienes que echar todas las ganas del mundo por el resto de tu vida. No dejarte caer en la tentación. Tienes que ser disciplinado con lo que quieres, pero también la tienes que poner fácil. No puedes simplemente decir, ah, ok, luego lo hago y ya. No, porque el tiempo pasa. Asegúrate que si vas a ir a un lugar donde uno hay comida, que sabes que no es la que tienes que comer, pues come antes. Si tienes que levantarte a hacer ejercicio temprano y sabes, eres de los que les gusta 10 minutos más y 10 minutos más, y eventualmente no haces ni madre, déjate tu tenis al lado de la cama. Pon tu ropa ahí, pon tu alarma lejos y simplemente hazlo. Muévete antes de que tu mente diga, ay, no, luego empezamos, luego vamos a hacerlo. Ponte pilas ya, disciplínate, sé mejor y conviértete nuevamente en una persona súper chingona a nivel salud. Que todo va a estar ahí siempre, menos tu salud. Si no la valoras, eventualmente la vas a perder. Así que tienes que prestar atención a los detalles, cuidarte más, porque nadie te va a estar cuidando. Nadie te va a estar correteando para que seas más sano. Ponte a hacer ejercicio, muévete, tu vida, tu día va a cambiar, todo va a cambiar si te mueves. De ahí es donde vas a tener la mayor cantidad de energía para ser mejor. Yo confío en ti, confío mucho en ti. Toma acción ya en todo, deja de posponer las cosas, párate a la hora que dijiste que te ibas a parar. Di que no a las cosas que sabes que no tienen nada que ver y simplemente hazlo. Gracias. 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 Gracias.